El turístico se enfrenta a importantes cambios que han de asumir los profesionales desde su formación. Es lo que mantiene la Organización Mundial del Turismo, una delegación de la cual ha visitado Palma estos días. El secretario general adjunto de la OMT, Taleb Rifai, visitó la Universidad de las Illes Baleares esta semana para impartir una conferencia en la Escuela de Turismo y entrevistarse con numerosas autoridades de las islas. Rifai llegó acompañado del representante regional para Europa de la OMT, Eduardo Fallos, y destacó la importancia de reforzar la relación entre la universidad y el sector turístico. El sector académico y especialmente la capacidad académica y la capacidad de investigación se ha convertido en mucho más importante para el sector de cara a los nuevos retos. Rifai se entrevistó con el presidente del gobierno Balear y con representantes de diversas entidades de Baleares. Explicó a Hostel Tour la razón del interés que despiertan las islas en la Organización Mundial del Turismo. Porque no es por casualidad que estemos en Mallorca y en Baleares en esta ocasión. Estamos aquí porque Baleares y Palma y Mallorca son un caso interesantísimo para cómo podemos movernos en la siguiente fase del desarrollo turístico en nuevas circunstancias. A los estudiantes quiere comunicarles cuáles son los retos de la industria para que puedan ya posicionarse. Asegura que la universidad puede jugar un papel muy importante en las islas para poder luego extrapolar su modelo a otros destinos. Gracias. Gracias.